De uno, Sonia, que robó en dos oportunidades, a otro que fue baleado en dos oportunidades en un mes. Nos referimos a lo que ocurrió esta tarde con este joven, que fue en dos oportunidades. Baleado fue en el mismo lugar, en la zona de Villa Banana, en un pasillo a la altura de 27 de Febrero y Gutenberg. Pero esta vez le dispararon en la cabeza con una pistola calibre .45. El mismo joven, que había sido baleado en las piernas y sus familiares, lo habían intentado subir al móvil de Telefe Noticias para que lo llevemos al hospital. Está internado en el ECA tras ser trasladado en auto por sus amigos. Trabajamos en vivo en este lugar con Maxi Raimondi, cubriendo la crónica policial. Maxi, buenas noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Buenas noches. El 3 de agosto, hace exactamente un mes atrás, estábamos parados en este mismo lugar. Me acuerdo que tenía una remera negra yo, tenía una remera de mangas cortas porque hacía calor. Era otra la temperatura, pero era el mismo sitio. Y te mostrábamos una situación de violencia, una balacera que había ocurrido en Villa Banana, que nos había sorprendido prácticamente en tiempo real porque nosotros veníamos de hacer otra nota, veníamos de hablar con la mamá de Alexander, el pequeño que perdió el audífono. Y cuando llegamos acá, a la intersección del presidente Perón y el 27 de febrero, nos encontramos con personas que salían de uno de los pasillos de Villa Banana, en donde iban cargando, llevando en andas a un joven que estaba baleado, que estaba herido en las piernas. Nosotros nos estacionamos aquí en este lugar, frente al distrito oeste. Cuando nos estacionamos, los familiares de la persona herida, baleada, nos pedían ayuda y pedían que los carguemos en el auto del canal, que los llevemos en el móvil de Telefón Noticias hasta Aleca, hasta que finalmente viene un patrullero y los lleva, que son las imágenes que estamos compartiendo, que estamos viendo en este momento. Así se los llevaba la policía a uno de los heridos. Después, minutos más tarde, iba a pasar otro patrullero con otro herido más. Bueno, toda esta situación, todo este tenso momento que nosotros relatamos hace un mes atrás, ocurrió el 3 de agosto. Pasaron 30 días y vuelve a ocurrir un tiroteo en el mismo lugar, en la misma zona, y con la misma persona herida, Martín. Con ese joven que querían subirnos al móvil de Telefón Noticias, bueno, lo volvieron a balear en la tarde de hoy, solo que esta vez las consecuencias son bastante más graves para este joven, porque tiene un disparo en la cabeza, está con vida, está internado en el ECA, en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Lo llevaron, en este caso no la policía, sino familiares, en un auto, en un auto de color gris, y aparentemente tiene lesiones muy importantes, muy significativas, porque la bala le ingresó a la altura del maxilar, le atravesó todo el cuello, tiene un orificio de salida a la altura de la tercera vértebra cervical, le provocó lesiones medulares importantes, según nos decían los médicos, el joven va a quedar cuadripléjico, pero se trata de la misma persona que habían baleado hace un mes atrás, y que nosotros te mostrábamos cómo la cargaban en un móvil policial. La misma situación de violencia, otra vez balas y tiros en Villa Banana. Sí, Martín. No, si se sabe o se pudo determinar bajo qué circunstancias fue baleado este muchacho. Nos contaron algunas cosas, algunos testigos, por supuesto todos fuera de micrófono, ya vamos a escuchar algunos otros vecinos que cuentan un poco la situación de violencia general, pero las precisiones, por supuesto, nos contaron fuera de micrófono, porque hay mucho miedo, hay mucho temor. Lo que dicen es, los testigos, que el joven estaba intentando cometer algún ilícito o robarle a los autos que transitan acá por esta zona. Estamos ubicados en la intersección de lo que es 27 de febrero y Presidente Perón, bien enfrente del Distrito Este, hay múltiples semáforos, hay mucho de un semáforo de varios tiempos, y se dice que, bueno, este joven intentaba cometer robos a vehículos o a motocicletas cuando frenan, cuando paran en este sector. En el medio de esta situación fue sorprendido por el atacante que empezó a correrlo a los tiros. El joven se mete en uno de los pasillos de lo que es Villa Banana y ahí es donde el atacante logra interceptarlo y logra herirlo en la cabeza con este disparo. Después de este hecho, Martín, hubo un fuerte despliegue de la policía. Hay dos personas que están detenidas, que estaban en los patrulleros policiales y ya fueron trasladadas. Y, aparentemente, también se habría secuestrado la pistola calibre 45 con la que habrían disparado. Es una pistola, un arma muy potente, nos explicaba la policía, que tiene una bala que es el doble de la que usa la policía. Es una bala doblemente gruesa, que es la que habrían utilizado para avaliarlo con estas consecuencias tan importantes para su salud. Más allá de que no se sabe qué va a pasar con el joven, si es necesario operarlo o no, ya está con un compromiso medular muy, muy grande. Si te parece, vamos a escuchar a uno de los testimonios que recolectábamos hoy a la tarde, minutos después de que sucediera lo que estamos contando. Sé que hay un herido, pero no tengo idea de qué pasó. ¿Un disparo en la cabeza, decían algunos vecinos, un chico? Así dicen, yo no lo vi. Dicen así. ¿Qué pasó? ¿Y se sabe cómo está el chico? Si lo llevó a una ambulancia, si lo llevó a la policía al hospital. Un auto civil lo llevó. Un auto. ¿No habrán sido familiares, amigos de la víctima? Amigos, debe ser, no los conozco yo. Amigos. ¿No hacían algunos que era la misma persona que ya habían baleado hace unas semanas atrás, que quisieron subirlo al auto del canal, al móvil del teléfono? Ah, puede ser, no lo vi, yo no lo vi, la verdad que no lo vi. No puedo decir porque no lo vi. No lo vi. Sí, lo vi, sí que lo llevaban al auto, pero no sé quién era. Se escuchó los disparos, sí, pero no sé de dónde ni quién era. No sé qué. No se acostumbra, lamentablemente, ¿no? No, no, vale. Ya hay costumbres, acá hay costumbres, ¿eh, seguro? Pero, ¿qué va a hacer? ¿Es así? ¿No hay otra cosa? ¿Qué va a hacer? ¿Listo? No sé. ¿Cuál es la situación, Maxi? Ahora hay presencia policial, se teme que haya algún tipo de vuelto, de represalia, aún teniendo en cuenta que hay dos personas que fueron detenidas. No, la policía se fue, cada tanto pasa algún patrullero, pero no ha quedado la custodia fija que estaba hoy a la tarde aquí. Estuvo la policía de investigaciones levantando algunas vainas y también tomando todas las pericias en el lugar del hecho. Y, por supuesto, que eso que vos mencionabas es la preocupación que tienen todos los vecinos. Por eso, los vecinos saben mucho más de lo que nos cuentan, de lo que nos dicen. También naturalizan esta situación, lamentablemente, de que escuchan tiros todos los días y son conscientes de que cuando hay un episodio de estas características, generalmente suele haber más hechos de violencia que vienen como consecuencia de una venganza, de una represalia. Acá hay un chico que quedó cuadripléjico. En un ratito vamos a poder hablar con el encargado del área de cirugía del ECA, que nos puede dar un parte médico un poco más preciso de cuál es el estado de salud. Hay dos personas detenidas y, bueno, hay temor de que haya nuevos ataques y nuevos episodios. El sector más conflictivo es ese en donde hay intersección, en calle Gutenberg y 27 de febrero. Aquí hay por uno de esos pasillos, es por donde intentó escaparse la persona agredida, pero fue interceptado por el atacante que lo venía corriendo, como decíamos, durante varios metros a los tiros. Pero este es el sector, el punto tan conflictivo en donde los vecinos dicen y sostienen que escuchan disparos prácticamente todos los días y a veces hasta en más de una oportunidad. Y dato no menor, Martín, como para finalizar, es que es un sector en donde los automovilistas, la intersección de Presidente Perón y 27 de febrero, un sector en donde muchas veces los automovilistas deciden cruzar en rojo y prefieren no respetar el semáforo por temor a un hecho de inseguridad. Algo que pasa en algunos otros puntos también de la ciudad, pero este es uno de los puntos conflictivos en donde en determinadas horas, en determinados momentos, en donde si frenan, por ahí les pueden robar, por eso eligen pasar en rojo y poner en riesgo por ahí a otros conductores. Zona realmente, bueno, conflictiva. Ahí vemos que salen algunos vehículos también del pasillo, en donde sucedió el hecho, el ataque y la agresión hoy aproximadamente a las 5 de la tarde. Maxi, muchas gracias.